La sección de cine que se hace cargo de ya, Deus 10 de Sollano, aquí en la revista La Una, la cartelera. A veces hablamos de clásicos, pero hoy no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Bienvenido y gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Qué has visto últimamente y qué viene pronto? Mira, como ya no había venido en dos semanas, porque cuestiones así de que estábamos ocupados o de que no se podían... No, y aquí estuvimos con varias cosas, pero sí. Se estrenó dos películas que me parecen rescatables y que podríamos mencionar. Las de esta semana, tú fuiste a ver el día de Bridget Jones, me dices que... El bebé de Bridget Jones. El bebé de Bridget Jones. A mí me gustó. Que es buena, la checaré. Para los que son fanáticos de Bridget Jones. Sí, para los que son fanáticos. Pero la historia es muy simpática, yo sí la recomendaría. Y es lo que te mencionaba, me sorprende que tenga buena recepción, sobre todo porque la segunda pasó sin pena ni gloria. Salió Cigüeñas, es una película de Warner Brothers que la verdad no recomiendo mucho. Esas películas infantiles que yo tengo como ñañeras. No cumple con los estándares. No cumple con los estándares. Lo que sí recomiendo son estas dos películas que me da tristeza que la gente no haya visto. Empezando por Star Trek. Esta es la tercera parte del reboot. Yo escuché malas críticas de chavos que no me gustó. Es que Star Trek es muy complicado de vender ya para jóvenes. Es ya más para gente que... Para los fanáticos. Para los fanáticos de Hueso Colorado. Es como más cerrado que Star Wars. Porque es muy difícil vender las ideas de Gene Roddenberry a una generación que quiere ver escenas de acción y todo eso. Yo tenía miedo porque me gustaron las otras dos. Siempre me ha gustado Viajar a las Estrellas. De hecho, cuando celebré el 50 aniversario sí andaba en Pachanga. Pero cambiaron de director porque originalmente el director de las otras dos era J.J. Abrams. Que hizo Star Wars Episodio 7. Y el que trajeron aquí fue a Justin Lin. Y Justin Lin es el que dirigió Rápido y Furioso. Entonces, desde el momento en que vi eso, dijeron... Algo va a salir bien. J.J. Abrams no tiene Piratas del Caribe. No, no. Piratas del Caribe era Gorbert Binsky. J.J. Abrams hizo... ¿Y una de 007 tampoco? J.J. No, tampoco. Acuérdate que del 007 no puede dirigir un americano. J.J. Ok. J.J. Es un reglamento bastante extraño. Por eso tampoco Steven Spielberg pudo dirigir 007. Y por eso nació Indiana Jones. Pero bueno, volviendo al tema. Yo tenía miedo y fui a verla. Me llamaba la atención en parte porque el guión estaba escrito por Simon Pegg. Simon Pegg se ha declarado fanático de Star Trek de hueso colorado. Es de esa gente que se pone a debatir sobre los cambios de un episodio a otro. J.J. Entonces hace una película donde creo que tiene la mejor interacción entre los personajes. J.J. Porque si uno ve las otras películas de Star Trek, pues generalmente es como la película del Capitán, Kirk. J.J. Y los otros están como en un segundo plano. J.J. Salvo el señor Spock. J.J. Salvo el señor Spock. J.J. Aquí la relación no solo es entre Kirk y Spock, sino entre todos los integrantes del Enterprise. J.J. Y eso me gusta porque nunca lo había visto... J.J. Más coral. J.J. Es más coral, efectivamente. J.J. Esto no se había visto desde El País Sin Descubrir, que es la última película que hizo la generación original. J.J. Y a partir ya de esta, pues queda a ver si van a sacar más películas. J.J. La verdad, lo dudo mucho porque no ha tenido ni la taquilla suficiente y aparte pues ya se nos petateó dos de los integrantes. J.J. Entonces está un poquito complicado. J.J. Es un buen homenaje. J.J. No es una película perfecta porque... J.J. La recomiendas para fans. J.J. Y los que no, que sean un poco indulgentes. J.J. Hay una parte muy bonita porque efectivamente como que rescata el tema de Gene Roddenberry porque Star Trek es una franquicia muy propositiva. J.J. Trata de ser integrante a todo género, raza extraterrestre y diferencias sociales. J.J. Ahí ya no existe el dinero, ya no existe la discriminación y todos tratan de ayudarse por el progreso del universo. J.J. Medio utópica. J.J. Es utópica efectivamente, pero hay una parte muy bonita cuando llegan a una base donde la música de Michael Giacchino, que es uno de mis compositores favoritos modernos, se acrecenta y ves este lugar maravilloso donde la gente convive y la película sabe eso. J.J. Entonces te lo representa y empiezas a ver toda esa visión utópica. Es muy bonita. Creo que esa parte es la que más me gustó. Lo que no me gustó fue el villano. J.J. Me suena un poco a Avatar, ¿no? J.J. No, chécala, en serio. J.J. En la parte utópica, idílica de la naturaleza. J.J. Pero nada más que la música era James Horner. J.J. Ok, muy bien. J.J. Tendría que verla. J.J. La otra es No Respires de Fede Álvarez. Fede Álvarez es un director español muy, muy bueno que hizo el remake de Evil Dead. La gente no la quiso ver porque era un remake. Yo la verdad también tenía un poco de miedo. La fui a ver y me gustó mucho el remake. En esta ocasión hace una película que sí se parece un poco a La Habitación del Pánico. No sé si recuerdas esa película de David Fincher. J.J. Pero aquí hay un giro muy, muy, muy bueno. Y es una película de suspenso realmente entretenida. J.J. ¿Esta cuál es? J.J. ¿No Respires? J.J. No Respires. J.J. Se trata sobre un grupo de jóvenes que quieren salir ya de su pobreza. Entonces se les ocurre, pues, ¿qué manera podemos hacer esto? Ah, pues hay que saltar sus casas, ¿no? Y entonces se meten a una casa de un tipo que está ciego y dicen, pues es una persona ciega, va a ser bien fácil porque se supone que tiene mucho dinero. Pero resulta que el ciego era ex militar. Entonces se da cuenta de inmediato de que están en su casa y pues ya no se pueden escapar de manera tan fácil. J.J. Lo que hace muy inteligente la película es el diseño sonoro. Entonces cuando la ves, sobre todo porque... J.J. Por el ciego. J.J. Sí, porque los personajes no pueden hacer ningún ruido. J.J. Claro. J.J. Pero ellos saben eso y acrecentan mucho los ruidos de los pasos o incluso de la madera cuando empiezas a rechinar. Y es un director que hay que ver más frecuentemente, sobre todo porque trae propuestas muy interesantes al género que ya está muy gastado del horror. J.J. Me sorprendió bastante y también la gente no ha ido a verla. J.J. Sobre todo ahorita pues ya están prendiendo. J.J. A quienes les gusta el suspenso, entonces los trailers, esta es una buena película. J.J. Efectivamente porque aparte no hay ningún elemento sobrenatural. Todo es suspenso y esas películas pues ya casi no se hacen. J.J. Claro, así es. No respires. J.J. Muy bien, Deus. Oye, espero que contemos un poco más tiempo la semana que entra para platicar con más detalle y regresar también a uno que otro clásico. J.J. El exmilitar ciego me recuerda a Perfume de Mujer, que es una comedia y es otra cosa, pero... J.J. Yo la odio todo. J.J. Exmilitar ciego con habilidades como para bailar tango. J.J. Sí, la razón por la que ganó un Oscar al Pachino, pero no se lo merece ese año. J.J. Bueno, ya lo debatiremos. J.J. Le agradezco mucho a Deus desde Sollano esta sección de cine de todos los viernes. J.J. Vamos a una pausa. Tenemos la mesa de Interlinea Semanal para terminar y pues un corte de noticias que ahí mismo lo comentaremos. J.J. Todo vinculado al análisis. J.J. Regreso.